¿Quién te enseñó, pececito? ¿Quién te enseñó a nadar? Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar ¿Quién te enseñó, pececito? ¿Quién te enseñó a nadar? Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar